Buenos días, buenas tardes. Estás en la condición de un pobre hombre. Se está cayendo casi su casa. Este es el baño. Mira cómo está el baño. Casi cayéndose. Miren, miren, miren. Eso no es posible. Miren cómo se está cayendo. Casi derrumbando. No, miren, miren. Cartones para poder tapar los hoyos, los agujeros. Dey tres. Ya. Ya. Gloria Binader, yo quiero que usted, por favor, venga y me arregle mi ranchito. Que se me está cayendo. Yo soy un hombre imposible. Soy un hombre invadido. No tengo hijos. Por favor, yo quiero que me des ayuda, padre. Yo quiero que usted pueda ayudarme. Claro. Ya. Te voy a que te conlle yo, si. Gracias. Gracias.